Hola gente de Yabur Rosario, ¿cómo están? Soy Franco Doyen y fui el encargado de dirigir el video Humedal. La idea surge desde el sentimiento de impotencia al ver las quemas y el ecocidio que se estaba llevando el Humedal del Delta del Paraná. Por eso decidimos unirnos a la causa apoyando a las agrupaciones y realizando este contenido audiovisual. El armado de set y escenografía estuvieron a cargo de las áreas de fotografía dirigida por Tomás Passini, quien fue encargado de la puesta de luces y de cámara, y el área de arte dirigido por Carla Castelli, quien se encargó de todo lo que es la escenografía que vemos en el video, y armar la maqueta a escala de la ciudad de Rosario y el Delta. Lo planteamos desde lo grotesco y desde la sátira, ya que consideramos que era la mejor manera de llegarla al público, desarrollando así un contenido de comedia para difundir el mensaje ecologista. Tuvimos tres semanas de preproducción, donde realizamos las propuestas estéticas y el casting, para conocer a Federico Giusti, increíble actor de la ciudad de Rosarina, quien terminó siendo el personaje principal del video. Bueno, el rodaje se realizó en un día de estudio, en el estudio de la nada de la ciudad de Rosario, para pasar a la postproducción, donde se realizó el montaje, los efectos especiales realizados por Lucas Tamborenea, y el color por Victorio Parodi. Les invitamos a verlo y compartirlo, espero que les guste, y recuerden que la ley de humedales tiene que ser ya. Gracias. Gracias. Gracias.